¡Paloma, Paloma, Paloma! ¿Pero a dónde vas? ¿Y tú dónde estabas? Porque, Paloma, es que he tenido un día horrible. Walter, soy una mujer de negocios. Mi tiempo es oro. Llevo una hora y media esperándote. Estoy medio borracha, agotada. Me voy a otro sitio a escuchar a músicos que suenen como Dios manda. Paloma, Paloma, te lo pido por favor. Walter, no me pongas ojitos, que me da el punto y te como la cara. Paloma, son cinco minutos. ¿Solo cinco minutos? Cinco minutos. Vale. Venga. Hostia, perdón, perdone. Oye, chicos, chicos, no podéis estar aquí, está reservado. Hay que achindar un poquillo. Mirad, no sé. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Va a tocar un grupo buenísimo, ahora no os podéis ir. Mira, si no os habéis acabado la bebida. Bueno, Paloma, gracias, ¿eh? Muy gracias. Bueno, ¿habéis visto que no ha venido? ¿Eh? ¿No sé quién es? La mejor productora de paña. Mira, vamos a tocar. Sí, sí. ¿Y la pasta? La pasta, la pasta, la pasta. ¿Está allá? ¿La pasta está? Ya está, ya está la pasta. Todo controlado. Va a haber talegos para ti, para ti, para ti. Y para mí a lo mejor también hay algo. A ver si se leen el dinero ahora. Venga, vamos a tocar. Gracias. Gracias. Gracias.